Hola amigos de LDP Magazine, sean todos venidos a esta sexta cápsula de nuestro microprograma en que tratamos de conectarnos con ustedes una vez a la semana. Lamentablemente en los últimos días hemos estado un poco perdidos, no hemos podido conectarnos ni seguir con esta propuesta, pero ya estamos retomando, porque han pasado muchas muchas cosas muy entretenidas, entre una de esas, un temblor en vivo que nos pilló cuando estábamos hablando sobre Rick Baker. ¿Quieren recordarlo? Aquí está. En el 73, un año antes, esa es el arma de temblor, por si acaso. ¿Ves? El arma de temblor. Impresionante, no se detenga nadie. Está temblando este momento. Sí, está temblando. Y funciona la alarma. Muy impresionante, primera vez que escucho la alarma de temblor. No, y funciona. Ahí viene la segunda patita, segunda alarma. ¿Tú eres el arma de la alarma de Star Trek? Es la misma. La del puente. La del puente. Scotty, Scotty. Súbannos, súbannos. Oye, sé que esto es... Scotty, leave me out. Oye, era lo que estaba faltando, además de todo esto, de la pandemia y todo lo demás. No, te voy a decir que este es mi sueño. Toda la vida quise poder estar transmitiendo en vivo y que temblara, sí. Bueno, ahí... Bueno, me han pillado los temblores cuando hubo el terremoto acá en el norte. Me pilló en el baño. Chuta, ya. Bueno. Sigue temblando, ¿eh? Sí, sigue temblando, sí. Sí, está temblando, sí. Sigue temblando, ¿no? Se puede que está anunciado un 6-6 para Chile. Bueno, somos hermanos del temblor en vivo y en directo. Oye, se lo comentó. No estamos ni ahí con el temblor. Bueno, eso fue lo que pasó a mí con este pequeño chascarro que tuvimos nosotros mientras que estábamos grabando. O sea, no estábamos grabando, realmente estábamos en vivo. Ha sido un esfuerzo realmente titánico tratar de sacar los programas adelante en el último tiempo. Las conexiones se caen, se acoplan, el sonido muchas veces no nos acompaña. Pero la intención siempre está para llevar con ustedes lo mejor posible de lo que hacemos y entregamos dentro del fandom y también entre el fantástico nacional. Así que siempre estamos tratando de hacer lo mejor posible para llevarle a ustedes un mejor programa. Y qué decir con nuestra publicación número 82 que ya está en este minuto en la web referido directamente al tema de Matrix. Aquí hemos recordado directamente todo, 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 todo el trabajo de los hermanos Wachowski, actuales hermanas Wachowski, en el cual hacemos una pincelada de lo que fue este trabajo tan titánico y que marcó toda una época que era justamente finales de 1999 y la entrada de un nuevo siglo como era el año 2000. Con Matrix se abrieron nuevas posibilidades, nuevos trucos de efectos especiales y dejó más o menos la vara en ese minuto un poco alta para las siguientes producciones que venían pero que con el tiempo se pudieron superadas pero quedó dentro, dentro de la leyenda cinematográfica por sus innovadores efectos especiales y por lo menos la primera en lo que era su guión. Nada que decir. Si lo recordarán amigos míos, hace un tiempo atrás estuvimos de invitada a Katrin Andrea Ross a nuestro programa donde nos comentó su labor que lleva más de un año trabajando en la restauración del filme de Richard Donner de 1978, Superman The Movie. Entonces Katrin nos comentaba todo el esfuerzo y mejoras que ha tratado de hacer al metraje partiendo del material que ella tenía a mano, gracias a otros que les fueron enviados a distintos rincones del mundo para que esta chilena, esta compatriota pudiera salir adelante con este proyecto personal de restaurar esta película que la enamoró a ella desde pequeña. Bueno, les contamos, lo que están viendo ustedes a continuación, eso es un pequeño adelanto de lo que hizo Katrin y directamente les puedo comentar mis amigos que el trabajo ha sido extraordinario. Comenzando por la limpieza del metraje. Este se ve sumamente limpio, con colores brillantes. Da la impresión que el film, en vez de ser de 1978, es de hace unos 4 o 5 años atrás. No tiene nada que envidiarle a la manera que se lucen las películas hoy en día en el cine. Está muy bien remozada, muy bien limpia. Y la opinión personal de todos los que hemos podido verla, porque lo pudimos asistir a una función privada, como les digo, con un grupo de amigos vía online. Y gente que también estuvo apoyando el proyecto desde mucho tiempo antes. Es como si nunca antes lo hubiéramos visto. Quedamos totalmente sorprendidos en el primer minuto de metraje. Pasando desde los créditos, pasando hasta Krypton. La manera en que este, como están viendo, estalla. Y pequeños cambios muy leves. Que tienen que ver directamente con el storyboard original. Y que en su tiempo no se pudieron hacer y se trató de hacer lo mejor posible. Lo que hizo nuestra amiga Katrin es un trabajo totalmente de joyería. Una cosa que no tendría que nada que envidiarle a los estudios grandes. Que se paga millones de millones muchas veces por restaurar un metraje. Y el resultado no es muy factible, muy bueno. Es cosa de ver lo que pasó con los metrajes originales de George Lucas cuando los restauró. Y le agregó escenas que realmente molestaban y se transformaban en un chiste. En vez de mejorar otras escenas que sí eran necesarias. Cosa que aquí Katrin sí hizo. Mejoró muchas escenas. Las limpió. El audio también. Tuvo algunos amigos que le ayudaron en esa parte. También es muy agradable escuchar el metraje directamente ahora a un nivel más que estereofónico que había en ese minuto. Y ahora podemos estar con un nivel de audio que nada que tiene que envidiarle a las salas de cine. También la corrección que hizo de algunas escenas por ahí. Y las anduvo mejorando. Y siendo lo más respetuosa posible. Eso hay que quedar muy claro. Katrin fue muy pero muy respetuosa con el trabajo que se hizo. Para tratar de resaltar lo que hicieron todo el equipo creativo de Donner en ese entonces. Así que amigos míos disfruten esta película que pronto va a estar dando vuelta en algunas partes por ahí. Vamos a estar anunciándolo donde podrán ustedes poder ver esta película. Pero desde ya felicitaciones a Katrin porque lo que vimos en pantalla definitivamente nos dejó con la boca abierta y nos hizo creer una vez más que el hombre puede volar. Podríamos estar mucho tiempo hablando del tema pero es preferible que ustedes lo vean. Ya están viendo un pequeño adelanto de lo que ella hizo. Creo que van a disfrutar la película como lo hicimos nosotros. Como si nunca antes la hubiéramos visto. Lo vuelvo a repetir. Así que amigos sin más y más. Los dejamos totalmente invitados. Para que ustedes puedan ver esta película cuando ya esté liberada. Ustedes puedan verla en algún lugarcillo. Que ya estaremos comentando. Vuelvo a reiterar. En su oportunidad. Así que nada más que decir. Felicidades Katrin. Hiciste un magnífico trabajo. Nos dejaste a todos con la boca abierta. Y yo creo que va a pasar exactamente lo mismo con el resto. Nos gustaría que nos escribieran cuando ustedes hayan tenido la posibilidad de observar el metraje final. Este corte de nuestra amiga. Y anunciarles ya. Dejando un poquito atrás la película. Volver al punto. Que ya está el número 82 de LDP Magazine. Dedicado a Matrix. Todo un hito cinematográfico. El cual ustedes pueden encontrar como siempre. En www.ldpmagazin.cl No lo olvides. www.ldpmagazin.cl Aquí nos vas a encontrar. Y ya estamos preparando los próximos números de nuestra producción. Cada uno desde su rincón. Desde su casa. Porque este minuto estamos todos encuevados. Por este cuento de la pandemia del coronavirus. Y esperemos que ustedes se estén cuidando. Y estén muy bien en sus casas. Y recuerden que cada jueves nos vemos a las 18.15 horas. Por tu zona X. Donde nada nos calla. Amigos. Nada más que decir. Un gusto. Un abrazo. Los queremos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.